Siempre pasa lo mismo y no, la misma historia siempre se repite una y otra vez Y yo no sé por qué Siempre pasa lo mismo, tú me bloqueas el teléfono una y otra vez Y yo no sé por qué ¿Por qué será, por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Por qué será, por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Y por qué será? ¿Por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Por qué será? ¿Por qué será, por qué será? ¿Por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales? ¿Por qué será, por qué será? ¿Por qué será, por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Por qué será, por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Por qué será, por qué será que cuando las mujeres se pelean de las redes sociales te bloquean? ¿Por qué será?